Lleve en agosto, ahora lo nuestro, no han dado las ocho y ya estás bebiendo. Pelis de punkis, montajes de polis, transmaribiboyos y putas en manis. Gente puntera, peña que inventa, van a traer el progreso a esta tierra. Callate un mes auda, lo chagarría, bambata, latifata, nego, gorriac. Fiesta en tu casa, vodka de fresa, sala en la calle, aquí se socializa. Triquis y gonas, talos y queta, socialdemócratas entre sus rejas. Fachas con cresta, reinas sin casta, nescas, engastes, pintando pancartas. Litros, espiz, marihuana, marrana en la cama y que no lo parezca. Y si lo explotamos todo. Y si lo explotamos todo. Muertas en vida, preso a quechera, di lo que quieras de buenas maneras. El River, Atica, Bilbo, jueves a domingo, se dice gaupasa. Diosas en sándal, artes sin prensa, superliteratas que un día lo petan. Hijos de Aitacho, puerros y lecas, si poco nos quieren, ¿por qué nos visitan? Gure maderos, yunkis de lego, pijos y pijas euscaras, por cierto. Coles de pago, gente sin techo, Azcatasuna, la diosa del pueblo. Ilustres ancestras, amoñas, paganas y tontas del culo con kilos de pasta. Buena cantera, señoras borrachas, el credo que alean da la militancia. Ladrones de Euskagu de toda la vida, con culo en sillones de diputaciones, cachondos perdidos de las tradiciones, de tardes de toros, nos vemos en misa. Modernos del palo, bacalas con raza, mediocres con libros escritos a palas. La crem de la crem de la música patria, comiéndole mierda a la industria de España. Y si lo explotamos dos, y si lo explotamos dos. Por todo lo nuestro, de puertas pa' adentro, el musgo, las hallas y los cementerios, resiste cargando sus contradicciones la tierra del puño y del fresno. Con todas sus muertas y todos sus muertos, perdidas en montes, cunetas y exilios, los trapos lavamos en casa primero, ya luego que vayan viniendo. Mi esqueriruño. Quiero hacer aquí mandar todo el apoyo y toda la fuerza para toda la gente que para mí son mi madre y mi padre, y lo que eso implica, esa generación de nuestras madres y nuestros padres que nos han enseñado lo que es luchar por la puta dignidad, por la memoria y por la justicia. Y porque no queden impunes los crímenes de un Estado absolutamente terrorista. Por Germán, por Gladys y por Joseba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!